El día de hoy les voy a contar un cuento, Mayuts. Había una vez un nicho que los inducieron los aliens y los marcianos. Pasó mucho, pero mucho tiempo, hasta que los aliens y los marcianos se hartaron porque comían muchos huiscas y gastaban mucho dinero. Entonces, lo dejaron en su casa con sus dueños. Y los dueños decidieron, pues, oh, ¿sabes qué? Pues lo dejaron otra vez. Entonces, pues, vamos a llegar a dar unos taquitos. Se dieron los taquitos. ¿Qué creen que pasó? Gobernó las taquerías y todos los marcianos y los aliens. Y si, por ejemplo, es un señor que está haciendo la comida y así, los tacos, es un alien gobernado en todas las taquerías de México, de todos los países. Bueno, y así acaba este cuento. Así que la siguiente vez que vayas a una taquería a comprar o a comer unos tacos, fíjate bien en los taqueros porque pueden nacer unos aliens o unos marcianos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!